Primero una canción Detrás la borrachera Y al final tan solo un llanto de guitarra Después mi corazón Cruzando la frontera Miraba hacia atrás como mirando a casa Y el recuerdo de aquella noche de samba En aquel viejo café de Puerto España Nunca me abandonará Cuando el anochecer me trajo su mirada Sentí como si se me escapara el alma La fiebre natural El trópico de cáncer Poco a poco fue quemándome la sangre Y el recuerdo de aquella noche de samba Y en aquel viejo café de Puerto España Nunca me abandonará Adiós, amigo, adiós Adiós, bien amada Adiós, bien amada Y en el aire se perdieron las palabras Y un beso cayó al mar Adiós, bien amada Otro quedó en la arena Y el tercero quiere amar Pero no era Pero no era Y el recuerdo de aquella noche de samba En aquel viejo café de Puerto España Nunca me abandonará Y al recuerdo de aquella noche de samba En aquel viejo café de Puerto España Nunca anda abandonada En aquel viejo café de Puerto España